Hola, hola a todos. Vamos a continuación a seguir con nuestros videos informativos acerca de cirugía plástica. En este caso vamos a hablar de la diferencia entre una liposucción y una abdominoplastía. Y toco el tema porque muchas pacientes tienen la inquietud de saber para cuál procedimiento califican. Una es por temor a la cicatriz de la abdominoplastía, que es una cicatriz como sabemos que es extensa. Otras porque entienden que no tienen la suficiente flacidez en el abdomen para hacerse una abdominoplastía y existen muchas controversias. Entonces rápidamente vamos a explicar cuáles son los parámetros que se necesitan para calificar para un procedimiento u otro. Básicamente tenemos el exceso de piel. El exceso de piel en el abdomen es lo que nos va a hablar a nosotros del tipo de procedimiento que necesitamos. Hay muchos pacientes que pierden peso masivamente o pacientes que han tenido hijos que tienen una debilidad de la pared muscular muy grande que necesariamente es una abdominoplastía. Ahora, si no vamos al caso contrario, hay pacientes pacientes que han perdido peso pero no tienen tanta flacidez y no han tenido hijos y son pacientes jóvenes que calificarían para una abdominoplastía pero también si se le hace una liposucción del abdomen pueden obtener un buen resultado. Sabiendo claro que el resultado de una abdominoplastía y una liposucción es totalmente distinto porque son dos procedimientos totalmente distintos. Le voy a presentar a una paciente que tiene 22 años, ella perdió peso masivamente, no tiene hijos, no quería la cicatriz de la abdominoplastía en su cuerpo todavía por lo que se le realizó una liposucción. Vamos a ver aquí como ella, antes de la cirugía no vemos definición en la cintura, vemos toda la grasa que tiene aquí y vemos el pliegue de la región abdominal como cuelga un poquito por el exceso de piel que tiene. Como repito, esta paciente no tiene hijos, no quería su cicatriz en el abdomen y se le explicó que si se realiza una liposucultura la grasa se va a extraer, la cintura como vemos aquí ya en el post quirúrgico va a tener una silueta más armónica, más bonita y en el abdomen vamos a extraer la mayor cantidad de grasa que se pueda. Vemos como el pliegue abdominal de esta paciente es menor que en el preoperatorio, o sea antes de la cirugía y vemos que aún así tiene un poco de flacidez, lo cual la paciente está consciente y decidió realizarse entonces este procedimiento para ahorrarse la cicatriz de la abdominoplastía. Ya en un futuro si ella queda embarazada o si simplemente decide hacerse una abdominoplastía entonces ahí se le realiza el procedimiento. Esta misma paciente si la vemos de espalda vemos como las áreas de tejido graso aquí en la espalda también se le realizó su liposucción y por la misma retracción de la piel por el proceso inflamatorio más la compresión de la faja que tiene entonces miren como ese exceso de piel que tiene aquí se pudo adherir bien a la pared muscular de la espalda y obtuvo este resultado. Pero hay otras pacientes que realmente no califican para una liposucción porque tienen una cantidad excesiva de flacidez cutánea, tienen una debilidad muscular y tienen una piel muy estriada que el resultado no va a ser satisfactorio y esto hay que aplicarlo bien. Por ejemplo vemos esta paciente si nos damos cuenta aquí vemos la cantidad de estrías que tiene esta paciente en la región umbilical tanto superior como inferior y entonces y entonces vemos que si le hacemos una liposucción a esta paciente no vamos a tener un buen resultado porque ese mismo exceso de piel que es mucho más que el de la otra paciente no se va a retraer y lo que va es a colgar. Entonces vemos el resultado inmediato de esta paciente si vemos si bien vemos que toda esta porción de piel que está infraumbilical fue retirada esta parte que ven aquí se estiró hasta el área de la cicatriz y se realizó un nuevo orificio para sacar el cordón umbilical. Todas las estrías que ya se ven acá por encima del ombligo vemos como estiradas quedan debajo del ombligo. Dígase que si ella se pone un panty, un traje de baño entonces se le va a ocultar en cualquier prenda de vestir que ella utilice. Esta diferencia es muy importante entenderla por dos razones. Primero por la expectativa que pueda tener la paciente en cuanto a algún procedimiento por miedo a elección de una abdominoplastía por la longitud de la cicatriz, por la cicatriz que hay en el ombligo, por un sinnúmero de cosas. Pero la elección del procedimiento tiene que ser bien certera para poder obtener un resultado lo más acorde posible con lo que el cuerpo de los pacientes necesitan y con lo que las pacientes quieren. Vamos a seguir haciendo videos informativos periódicamente para mantenerlas a ustedes informadas. Por favor entonces si tienen alguna duda o quieren que hable de algún tema ustedes me lo pueden escribir por el DM, por el email o en sus sugerencias aquí debajo.